Ahora no se ve lo que hay Aquí no está Ah, es por lo que hemos hecho Dijo, es de regalo gratuito El iluminador Una linterna, básicamente Agarren ¿Cómo se lo mira? Una R1 Hay que mantenerlo Está bueno ¿No? ¿Está bueno o no está bueno? ¿Está bueno o no está bueno? ¿Que si está bueno o no está bueno? Que si esta buena o no esta buena De otro lado me parece que había algo No se, ilumina esto No le digo nada, no se puede No, no, pues No, no, acá está la tienda Ahí tenéis que poner, comprar lo que vos quieras Hace para atrás, un pasito para atrás Ahí y aprieta el triángulo Ahí te la van a dar Si queréis otra Esa Ahí te lo veo Me lo veo a mí Para el bichito ¿Alguno? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que era? No, ya le doy el perro Ahora tengo que poner los bichitos y irnos Creo que había más cosas igual Pero con el bichito, no con este No, 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 no Ven, ven, para este lado Creo que para este lado hay cosas Ah, te moliste igual Creo que había medalles Pero no puedo bajar Ah, pero por aquí que chucho igual ni quería ir espero que molive vamos a la principal no va olvídate de los puntitos no hay ni idea la verdad yo creo que ganaste otro bicho o otro personaje mira a ver a ver es un robot que chato no hay que ir a revivir a otro para poder atacarlo a él él debe ser el que es de final gracias por preguntar nadie pregunta o la cara que mierda no 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 La pequeña, la pequeña. Uh, yo voy bien de momento. La grande. Casi. Te caíste, parece. Si, tenemos a todas. O no, solo muerto al minuto ahí. Mamá, yo me arrojé a mí. Me tiró para abajo. Si lo di. Menos mal que me corría esa mierda que me había se aplastado. Es una y una. Ah, no. Nada que ver. Igual cayó, creo. Ah, no. Eh, me cagó. ¿Por qué me cerró el coso? ¿Me echaste? Yo salte y me volteó el nivel. La torre me lo volteó. Me cagaron ahí. Ah, no. No, no. No, no. Cuidado. Me mató, mierda Pero sé que llegaba a que no me pegué No, me mató chiquito Es que vienen dos juntas, se me acaban Creo que hace en medio, es que se ha caído una Esto es que te tira otra al toque, a mierda Uy, uy No sé, se la veía complicada La perdí dos vidas creo Bueno, bueno, bueno Tengo que ir, ¿no? Recuerda que acá pared, pared Uy, no salto Salte, salte, salte Ahora viene el fuego Cuidado, cuidado Vamos a ver otra vez Uy, saltamos re antes igual Te adelantamos un tiro acá Vete al lado Tengo que saltar ahí Me imagino Yo sí, yo sí, yo sí O por lo menos reaparece Paré, paré Me confundo, güey Aparece Si Bueno, 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 bueno Bueno, pues otro Próximo. Murió por fin. Derrotaste al titán. Miren le hicimos cien por cien. Con tantos intentos ya en ahora. El titán. Miren los dientes. Derrotaste. Terminó un acto, faltan dos. Son como dos jefes más y supongo que vuelve el jefe final. Miren los dientes. Ahora nos vamos a asegurar. Otro mundo, otro, no sé. ¿Por qué quedaron dos abajo con llave? Ok, no es que nos hemos descubierto de momento. Acorda que necesitamos unas botas para volar. Bueno, si algún día no la dan puede ser que volvamos. Si puedo ir cuando quiera para ese mundo. Las dos zonas que quedan deben ser con esas botas. Y ya no es. No. No. Papá maché, virja maestra O papa No sé si es papa o papa Hay que bloquear el vídeo grandote ese Todo queda encerrado Parece que tiene un aire la canción de planta de su sonido, ¿no? Me da a mí la sensación No, pues A ese mapa o Un laberinto y una de estas de llamas Y el otro es un ojo de dragón o algo así Vamos Por aquí Vamos al fuego primero Uy, ahí hay Esa dorada Ya, me fui a la mierda Ni siquiera sé qué dice Pero me fui a la mierda Este es el dragón, creo Iba a ir al fuego Ahí te lo he dicho Ah, ahí es el dragón Creo Un nuevo Ahí, pero Porque, no sé ¿Quieres jugar con nosotros? Acá se está ¿Puede que sirve el casco? No, no te pegue No, no te pegue No, no te pegue No sé nada O, algo de servir Ah, mira ¿Cómo te prendes? Ah, no, está bueno Recopado Mira, abajo Y abajo Y abajo Probablemente sencillo Uh, mira A ver ese peligroso lo hará ¿Cómo llegamos allá? Buena pregunta ¿Para que para el medio? Ah no, al frente, al frente Sí, pero no llego Yo sí, casi llego De hecho yo me frené si no hubiese llegado Sobraba, entiendo Va a aparecer aquí seguramente igual ¿Qué es eso? Vamos a matar Ahora En realidad no servía para nada No salté nada ¿Cómo está pasando acá? Ah, hay un pozo aquí ¡Vamos! ¡Oh! Bueno, en el anterior morí mayor que tú pero esta complicado y como mata a ese bicho tiene como mi esposa arriba como a forro no te creo cuidado con el cat no se llega no se llega se soltó mira ahí están las botas ah pero necesitamos las botas para llegar ahí hay mucha hueá de las botas ¿qué es eso? bueno, bueno, bueno no sé ni dónde estoy pero mira dónde me tira es que tú tienes que dirigirlo si no queda como ahí acá hay algo hay algo eso es iluminado ¿no? ¿cómo se cambia? ¿cómo se cambia? me huele a que se iluminaba ¿viste? ponle el casco ¿qué es lo que se cambia? ¿dónde? 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 hay un láser hay un láser una juntita igual pero abajo mejor no ¿dónde está? 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 tírate para adentro ¿dónde? 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 ¿dónde está tirando? ¿dónde está? ¿dónde está? en el otro lado voy a ir por aquí abre la X abre la X siempre para a mí me pasaba eso antes mira que chulla ponte así para el costado para este lado y aquí y te va a hacer mostración a mí también hacía lo mismo y se me complicaba un montón no hay piedra si sale otro lo matas tú otra vez hay una guaya de las botas hola hay dos hay dos de estas de las botas no morí si 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 llegas es el nudo cuidado que te tira para arriba la pelota de R1 va a agarrar peligrosísimo tenemos una y el dragón el dragón mucho más una de tres ahora vamos al vamos al de fuego o querer ir al laberinto vamos al de fuego mira el dorado creo que hay un color metálico ahora dice errante una de las maravillas hay una skin vamos a hacerlo después no voy a olvidar a ver que tal como que de otro tirón me pregunto que tenemos que no se puede entrar o que no se puede no se porque no se puede hacer este mapa y abajo no se como llegar a ver tirate no se puede ah si se puede acá está el mapa de fuego la segunda perla de todo es la que la cara me ha dado me ha dado a ver vamos a ver mira somos un Shetty ¿un Shetty? si el bicho que estaba ahí por aquí ahora sí que no sé para dónde estoy por ahí uy uy no puedo salir ah morí yo debe ser por aquí entonces acá hay otra cosa acá debe ser cuidado tenemos respawn vamos a caer más juntito no llego ah porque salto de aquí capaz que puedo saltar más alto no llego no se llega ahí no se como llega porque aunque quiera venir acá no llego ahí al de adelante si llego vamos no debería haber respawn no vuelvo puedo pasar bueno no llego aquí no llego no llego ah con el salto papá pero bueno ahora acá me tiro ahí me aparece ahí me aparece o no uy el apellido su cuidado ¿cuál era yo? el verde no llego este es dorado algo dorado pensé que era un tinte pero no llego no llego ahora se sube me sigue a morir eso es verde se las confunde igual no son idénticos lo más que tengan un color de tinto igual también no se da arriba ya está ¿por qué morí? si yo tengo que ir el coso eso me mandé eso me mandé por dos hay que saltar por dos voy a ver o que tengo que borrarlo cuidado con la cosa amarilla oye algo que no importa hay que ir puto de ramo aquí estoy directo pero no confundo uy esto va tan complicado vamos a mirar el tinte y acá a mí me pasa pero trato de ver el mío todo el tiempo ahora parece que hay algo uy si no hay no lo tengo si puede estar al lado así muerto ¿viste esto que hace? ¿viste? 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 hay que ir directo me falta de confianza ¿viste? ¿viste? ¿te da más fácil ahora que está sin el chito y eleta para parlo ahí ¿viste? 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 Me quise tirar a motes, buh No tira a motes el bicho de mierda Miraste, tiraste No Uh, uh, casi Bueno, ándale este Ay, se la pasó Si me cierro Pensé que eras yo Me confundí Como asalto Yo te lo leo Si, por eso te digo, pensé que eras yo Te dijiste como asalto Ah no Toma asalto ahí O sea De uno a la primera Como rebante Ah, y había algo ahí, me morí No, se quedaba bien Que tal ¿Por qué se fue la puta? No sé ¿Y ahora? Acá aparecé Uh Cuidado que esto es peligrosísimo No, y encima te refauneo, boludo Y me jodí a la cámara Igual la cámara se la jugaron un poco haciéndola así Si, porque te digo no hay nada Si Si, si el otro está lejos del otro Te recagas Pero bueno, esa debe ser la dificultad también Ahí está la perlita Nooo Tiene pita A ver Tiene cosas Puede sentar Ya estoy No, espérame Vale, fíjate No, estoy loco Listo Segunda Listo Creo que es cada bichito para cada mapa Porque acá no podemos usar el otro Oye Creo que es cada bichito para cada mapa Porque acá no podemos usar el perro Podemos usar solo el nuevo Bueno, cuando lo desbloqueemos obviamente La ha hecho de diario No puedo subir ¿La tienda o...? Uy, acá hay donde molé Vamos a ver que hay de nuevo A ver que nos roba también Porque es mascarera el perro Mascarera imposible ¿Qué es la tienda? 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 Creo que hay que completar las tres medallas Y volver a este Para que capaz que nos reganar En alguna de esas Vení Si querés Vino Esa está buena la verdad No sé qué es No sé qué es Uy Un pájaro El Shetty Es de personaje nuevo Si Es de personaje nuevo Mira Mira Los pisones de a dos Porque debe ser que sea chica Se hace pequeñito El troll está bueno la verdad Ese es si un yeti El yeti está bueno no? Por eso es uno ¡Está bueno! ¡Sí! 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 Y... Yo creo que me voy a comprar el pájaro. Qué bueno. Yo creo que me voy a comprar el pájaro. Vente acá, que te lo doy también. Bueno, creo que no te lo dio, pero... Tengo que poner que sí. O aprieta a comprar y te lo da. ¿O no? ¿O tú no querés el pájaro? Ah... Ay no, me hiciste sembrar eso. O no importa. Bueno, antes que no gastemos todas las monedas. Me voy a poner la kit del pájaro. Pájaro Hacker. Ah, la verdad que teníamos el robot. Disfraz de Gustavo. Disfraz de Marlon? ¡Mira! Sí, eso quiere decir. Y de la bruja también. Marlon. No, no me gusta la... No, no me gusta la... Quiero el... ¿El pájaro o qué? Aquí está. El pájaro... Me voy a poner... No me convence. El pájaro... No me convence. El pájaro... Pantalones... Pantalones... Las botas... ¿Por qué no sirven estas bolas? con estas y pechera ahí está las combinaciones hay una remera normal a ver si me gusta así bien feo la chacha ha decidido esto de acá puede bajar bueno, arraba uno, arraba eh, mamá, mamá he hecho lado también ah, mira, esto es de... arraba, arraba hasta lo bajo arraba que le baje luego acá no se puede entrar eh la volvemos ojalá el último mapa el laberinto está para este lado que que es? que no se alumbra eso eh, buena pregunta vamos a probar si, eh no hace tanto regalo es que te va para este lado es que te va para este lado porque morí no lo creo ah, que lo he hecho rápido, rápido rápido no me da 5 segundos yo, me da 5 segundos no me quiera moneda No. No. Por el miedo ya está el último. Yo también quiero lo mismo. Oscar, ¿el otro modo? A ver, no sé dónde está. Ah, creo que lo puedo marcar. Guíanme. Ah, está más abajo. Ah, ya sé cómo debe venir. Acá arriba hay unos transportes. A ver si tira para arriba. Este es para abajo. No fui. No fui a Cuenca. No fui a Cuenca. No, necesitamos el personaje. Personaje nuevo. No podés. Te pones ahí la foto del personaje nuevo. La última perla para el personaje. ¡Vaya con que ahí sale ahora! ¡Jajjaja! ¡Jajjaja! Es general de Donald Trump. Puedo ponerlo clerk. Hay una comm dirt... No me va a costar esto si se conflicta Ah, esto era la pelotita Estoy Saldalo Saldalo Le he hecho el bien Es que el otro no lo llevamos a... Tuvimos que recordar que tuvimos que repetirlo Y aquí a la pelotita No hay como la pelotita Ya está Agarra eso Paseo, una ¿Y ahora qué? Ah ¿Cómo? Algo a ti sin querer Ah, es todo, mirá Ahí está uno Espera, dos Ah, se va, se va Ah, se va, se va Y ahí arriba hay algo Pero no se va a quedar igual ¿Y acá? Ah, de aquí De aquí Ahí está Ahí está Desde dentro No te lo tomo porque estás en un escalón por delante Ahí está Ahí está Se subió de guau Me ha ayudado a otro Me ha ayudado a otro Me ha ayudado a otro video, ¿no? No, veo Ahí está Ahí está Ahí está De nada ¿Te acude? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde vas? Bueno, si no te voy a hacer reparecer Bueno, si no te voy a hacer reparecer Esa cosa confunde, pero parece que te hace daño Ahí está Ahí está Ahí está Ven Acá dice que es de dos Bueno Wow 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 Tengo un poco P swing ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Adiós Tengo un poco ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Na, si si, si eres tu lo morí no se ya no lo mismo si no hay una hay una acá pero no vamos a buscar nadie acá hay algo acá hay algo ¿qué pasó? hay que pasar, hay que pasar entremedio lo tengo hay y ahora? hay que esperar que suba tecnicamente que suba no no lo sé es ahí de los dos lados a ver, espera no, ese no podíamos no teníamos y ahora no tengo ¿lo tenés? tenés la mano, acá es una rana no tenés los yo creo que tampoco acá está no, no tengo los no porque estás separado por categoría se pone animal, arquitectura no no algún día tal vez o tal vez no 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 ¿y por qué yo morí? no 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 ¿Y qué ahora? Había junté dos perlas de veinte que había Bueno, me fui por arriba La última, ahora lo que llamamos el gordo Es la carita esta El bichito Ahora no dio el oso, mira Ya está, ¿no? Para que vuelvas ahí y vuelvas a hacer Claro, pero no lo voy a hacer Para que quiera una skin que no voy a hacer nunca De hecho, ni debe ser una skin Debe ser como otras calcos para desbloquear otras cosas y así El despertar de Toggle Se imagina ahí que le diga Un lobo No, porque no tienen voz En el que le sigue capaz que sí Tiene un pecan A ver, folios También hay que ir arriba Ya, ¿cómo subimos? Un poco más, un ramorísimo Y ahora sí, vamos a bloquear el gordo Ya, en el último mapa que hagamos barba estamos casi Un problema grande y pequeño ¡que re feo bichos! Ahora son uno y uno creo O bueno, están los dos ahí El perro y el... Ni en realidad ni me dejas usar Ni me dejas usar los perros Ahí está, ¿verdad? De gordo Creo que se hace pequeña, imagino Más turbio que el... En la lengua afuera ¿Viste? Se hace pequeñito Fuerza que dice el polvo con una pequeña demostración Uh, rapidísimo, chiquitito Ah, el garante tiene fuerza Bueno, sí, velocidad, entonces Está re agrandado Ven ahora, asegura, te explicaré todo Sí, quedó afuera Bueno, sí, dentro Bueno, no sé, porque no se está ¿Estás encontrando otro lugar? ¿O saliendo? Nos vemos de vuelta en Sigurat, en un momentito Si pasó con el perro, ¿crees? ¿Cuándo lo desbloqueamos pasó con el perro, eh? Mira Somos el bicho Uh, sí, no te veo Caponete skin, a ver si hay ya De hecho hay Hay bastante Uy, viste Un superhéroe, soy una tortuga ninja Soy una tortuga ninja Soy Donatello Hay Donatello chiquitito Donatello Donatello Un what? Un 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 chiquitito, pa' De hecho, acá pasa el chiquitito todavía Ah Creo que hay acá Ahí está, ¿qué estás a ver? Sí 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 Dios ¡Prem! ¡Franchesco! ¡Uuuh! Va a ser ¿Y de acá nos llegamos? ¿Y de acá nos llegamos? ¿Y de acá llegamos? Agarra, pa' Ahí va Voces igual acá Esto es raro Sí No fui a esta unión Ay ¿Y de acá qué? Vuelve el de grande No me da nada, o Pero grande y cuando sube 3.000 de hecho Iiiiiiii Oye, si me vuela que me... ah no Tengo que ir de hecho ahí No, de hecho Si, espera, espera No me quedaba esto What? ¿Qué ahora? Será que ese gordo me tiró al otro lado Tengo que ir allá pero aún ¿Cómo voy? Una cosita ¿Qué cosita? De ahí arriba ¿Para este? Eh, si ¿Cómo? No 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 para atrás No, si se pero no Ah, ya casi de gordo Ah, ya casi de gordo ¿Me quemó? Ahí está tu mo Venía antes que te desabrezca No No, no No, no No, no No, no 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 Pide una peluda Donatelo ¿Y yo? Como vamos a abordar este karma de 30 años La música está buena ¿Qué le anda por un lado o por otro lado? ¿Y ahora? Ah, pero acá puede salir o no? No, no. Te extraño el agua. Ah, se puede meter el agua. ¿Cómo te metiste? Ah, siendo gordo. Mira, acá te metes, pequeñito. ¿Cómo llegaste? Funciona más o menos. Ah, bueno. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué dice? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, acá hay cosas. Bueno, hay algunas cosas. Ah, sí, mira. ¡Bum! 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 No puedo salir, no puedo... Como me dormiste ahí, yo. El cosito. El cosito de arriba. Ahora se ve lo que hará. ¿O no? Termina mal, papá. Corre, 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 corre. El sábado. Donatello, el rescate. Cagaste para la vida. Ah, viste a su marido. ¿Por qué? Si te estoy esperando. Si te estoy esperando. Si te estoy esperando. Si te estoy esperando. Ajá. Pero moríte acá. ¿Para que te mete a presión? No. ¡Ah, po! Me agarra. Ah, soy yo. Pensaba que eras tú. Me confundí. Bueno. Me dejaste tirado. Hay que venir acá. Uy, ahí hay cosas igual. Bueno. No sé si había cosas reales. Donatello. Viste, ahora sí lo podemos usar a voluntad. Al mongosaurio. A ver cinemática. Todavía la despertada. El último aire. Swoop. Está en la laguna de Kung Kung. Usa el elevador. Libera a todo. Bueno. Ya estamos.